muy buenas tardes me logran ver y escuchar con claridad perfecto, espero que hayan pasado unas estupendas vacaciones, que hayan recargado baterías para algunos creo que todavía voy a estar en el rango de vacaciones, ¿verdad? pero para bien o para mal vamos a continuar con el curso de Excel básico pues para aprovechar, como dicen, el recurso más valioso que tenemos después de la vida, que es el tiempo, ¿verdad? me gustaría que el resto del equipo logre compartir sus pantallas pues para sentirme un poquito más en ambientes, ver que estamos platicando con alguien de manera presencial muy bien, muchas gracias buen provecho, Manny vamos a avanzar en esta ocasión vamos a trabajar con la sesión número 11 permítame un momento y vamos a trabajar con lo que son el tema de el uso de filtros y el ordenamiento de datos el uso de filtro nos va a permitir en su momento poder manejar o manipular cierta cantidad de información o grandes cantidades de información o base de datos de tal forma que podamos filtrar como dice la palabra o la herramienta sobre algún criterio o sobre algún tipo de atributo que nosotros queramos obtener la información es importante que ustedes consideren que bueno les recomiendo como siempre les he venido recomendando algunos tips o algunas ideas o algunas situaciones para que no vayan a perder lo más valioso que puede ser el momento de trabajar con archivos de Excel que es la información que cuando comiencen a ordenar o cuando comiencen a filtrar para buscar información especialmente cuando esa hoja ahora en estos tiempos estas hojas están compartidas de manera en la nube de manera grupal siempre hagan primero una copia y luego que hayan hecho la copia del archivo o de la hoja en sí comiencen a manipular la información porque muchas veces cuando ocupamos los filtros o ocupamos lo que son el ordenamiento cuesta regresar a su estado original entonces procuren en su momento utilizar los filtros de manera personalizada cuando me refiero a manera personalizada es que puedan haber hecho una copia y tener la seguridad de que no van a van a borrar o van a modificar o van a a generar este información que este termine complicando la base edad entonces por acá tenemos el objetivo que es que ustedes como como usuarios de excel lo que ya lo conocen pues comparar lo que estamos trabajando y lo que no lo conocen pues poder encontrar la utilidad de lo que es la herramienta de los filtros y el ordenamiento también yo les voy a agregar o les voy a este a dar un plus en la parte de poder utilizar lo que lo que a veces lo que a veces necesitamos como es eliminar datos duplicados cuando nosotros queremos hacer una tabla resumen y queremos eliminar todos aquellos datos que se encuentran duplicados ya lo vamos a ver de lo que estamos hablando muy bien los filtros como ustedes notan este primero vamos a trabajar con lo que es la parte del ordenamiento de datos nosotros lo vamos a encontrar en la sección permítame voy a meter el excel en la sección modificar o sea el menú inicio submenú modificar y por acá vamos a tener la parte del ordenamiento lo podemos hacer de una manera digámoslo excel lo propone de una manera casi automatizada o lo podemos ir personalizando de una manera este ya sea por un atributo o por más o por más de algún atributo por decirles algo que ustedes quisieran filtrar una base de datos donde quisieran ver las sucursales que se encuentran en el departamento de San Salvador y las sucursales y las sucursales que están a cargo de Marilyn por ejemplo entonces tenemos dos atributos a utilizar para ordenarlo o para filtrarlo ¿verdad? tenemos las sucursales de San Salvador y las que están siendo administradas por Marilyn en todo caso se ordenaría si lo hacemos por ordenamiento por sala y luego por encargado de sucursal y si lo hacemos por filtro primero ocultar dejaría sobre la vista las sucursales las sucursales de San Salvador y luego las sucursales que maneja Marilyn en un ejemplo hipotético acá también podemos encontrar la herramienta filtro que basta con posicionarme en la primera en la primera celda de la columna al darle filtro ustedes notarán que se que se que se logre o que se logre activar una pestaña que es donde nosotros podemos comenzar a aplicar los diferentes tipos de filtros que pueden existir ordenados por color aquí hay una una combinación de filtros y el ordenamiento ¿verdad? acá me ordena por color acá me filtra por color y acá me filtra por alguna instrucción booleana o lo que se le llama instrucciones lógicas ¿verdad? es decir mayor o igual menor o igual igual a o que comience con que ya lo vamos a ver o ella me hace una sugerencia de datos también le voy a quitar el filtro para que se logre ver yo me puedo ir a la pestaña datos y en la pestaña datos yo poder encontrar el filtro miren acá le doy clic en el filtro y nuevamente dándole clic al inicio de la tabla en la celda de inicio ahí podemos activar lo que es la parte del filtro ¿me han seguido hasta acá? ¿me han logrado explicar? ¿estamos claros con esta parte? muy bien si gustan abran el archivo de Excel interactúen un poco por lo menos identificando dónde están las herramientas traten de activar el filtro de esta forma de acá con esta parte de acá y trátenlo de activarlo con datos o filtros y me validan cuando lo vayan interactuando por favor ¿me van validando con interactúen por favor? gracias Osmani muy bien uno más para que me valide Ingrid Wendy ok estamos bien acá bueno entonces vamos a continuar con lo que es el ordenamiento quizá el primer punto a considerar con el ordenamiento voy a hacer una copia voy a hacer una copia de la hoja ordenamiento de estatus dándole clic derecho luego le voy a dar mover o copiar y acá voy a elegir la hoja que quiero hacer una copia le doy clic en crear una copia y ubico ordenamiento de estatus y vean acá le voy a dar clic y ya tengo ya tengo la copia de esta hoja ¿verdad? esta no la voy a tocar para que me quede la información original lo primero que ustedes deben hacer cuando ordenan una hoja cuando ordenan una serie de datos es ver cómo está conformada es decir tienen que identificar si no hay fórmulas tienen que identificar si hay algún tipo de ecuación o algún tipo de información que se encuentre vinculada ya que si ustedes ordenan la información y esa tiene algún tipo de ecuación o algún vínculo en su momento cuando la ordenen se les va a desconfigurar porque se recuerdan los tipos de error que veíamos que se genera el tipo red porque la referencia se pierde entonces por ejemplo vean por acá yo al momento de crear series y ya lo vamos a ver más adelante yo he creado una como una como una alternativa para crear series que he creado coloco el primer valor y luego de una manera como como sumatoria voy sumando ese valor más uno y así me va creando un correlativo que quiere decir acá tengo datos tengo datos no hay fórmula no hay fórmula no hay fórmula acá si hay fórmulas miren que depende de I8 y H8 entonces hay que tener cuidado con este resultado entonces acá ya logré identificar el primer paso la tabla tiene alrededor de dos o tres fórmulas en este caso tiene dos que me pueden generar problemática al momento de ordenar este dato que está acá esta columna que está acá usualmente yo le recomiendo que la utilicen para que cuando ustedes la impriman ustedes tengan como un sistema de referencia con algún compañero o con algún lector de esa hoja cuando ustedes la impriman por ejemplo ustedes le pueden decir al lector le pueden decir a quien le hayan proporcionado esa hoja por favor míquese en la fila 8 porque cuando imprimamos sólo va a salir esto ¿verdad? por favor ubíquese en la fila 8 y léame el nombre de la persona que aparece ahí para eso más o menos se utiliza esa columna que está ahí no es obligación ponerla pero para eso se utiliza entonces estaría además comenzar a ordenar esta hoja considerando estos datos que están acá porque este dato de acá siempre va a ser constante es decir podemos mover esta información que está aquí pero este no me sirve de nada moverlo porque al final me sirve nada más para el ordenamiento como les decía para tener un lenguaje de comunicación o de referencia o de comunicación al momento de imprimir entonces yo voy a seleccionar voy a seleccionar de acá hasta acá para poder hacer el ordenamiento entonces ¿qué sucede? yo me voy a inicio me voy a orden y personalizado y vean le voy a dar orden personalizado si ustedes notan la segunda instrucción que hay que ver cuando yo ordeno es logran ver esta 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 oración que se encuentra acá la logran ver ¿qué dice esa oración? ¿qué dice esta instrucción que está acá? ¿qué dice? mis datos tienen encabezados perfecto gracias gracias Milena por la participación lo que estoy diciendo es mis datos tienen encabezados ¿qué podemos interpretar con esto? quiere decir que al momento de seleccionar la tabla que yo quiero ordenar yo la estoy ordenando desde el encabezado encabezado entonces ¿qué sucede? si yo le estoy dando clic acá miren cuando cuando yo le doy ordenamiento y le dejo activado esta parte de acá esta esta instrucción de acá ustedes pueden notar que ya no me selecciona el encabezado ¿sí? logran ver esa diferencia vean yo tengo seleccionado hasta acá cuando le doy aquí si ustedes notan ya no me lo seleccionan ¿lo logran ver? perfecto ¿qué sucede ahí? ¿qué está pasando con Excel? que me está diciendo ok como tú me estás dando una instrucción que tenés seleccionado los encabezados yo te voy a comenzar a ordenar de la fila abajo del encabezado hasta donde me hayas marcado si tú no me seleccionas esa esa instrucción yo voy a considerar que el encabezado también forma parte de los datos que tú quieres ordenar y por eso que a veces cuando nosotros ordenamos digamos que quisiera ordenar por por orden el fármico la columna C me coloca el encabezado en el en la posición que le que le corresponde la palabra E por estatus ¿verdad? ¿por qué? porque yo no yo no he identificado o no le he dado la instrucción a Excel de que yo tengo seleccionado los encabezados es decir al darle clic acá ya me deja por fuera los encabezados y si ustedes notan al momento de ordenar ya puedo leer los encabezados a diferencia que yo se lo quite y ya leo por lo que es por columna por ejemplo si yo hiciera esto miren si hiciera la otra alternativa yo selecciono solamente lo que quiero ordenar le doy orden personalizado si yo le dejo la instrucción él me va a volar esta parte de aquí arriba miren le quita la selección y ordena y coloca los nombres de los encabezados por la primera fila que está arriba de la selección al quitarle esa instrucción ya solo puede ordenar por columna y justamente va a ordenar los datos hacia abajo se logra ver esa diferenciación con el manejo de esa instrucción lo lograron ver muy bien entonces voy a seleccionar miren voy a seleccionar el encabezado hasta la parte de abajo ¿verdad? esto es una plantilla de un equipo de fútbol donde tenemos digamos los jugadores que conforman esa plantilla tenemos alrededor de 27 más un director técnico acá tenemos sus posiciones de juego su edad su número de camisola los partidos jugados y cuántos goles anotado en el total de la temporada y acá un promedio de goles ¿verdad? dividir la cantidad de goles entre la cantidad de partidos jugados y eso me da un promedio de gol por partido voy a ordenar ¿verdad? y me voy a equivocar a propósito le voy a quitar la selección del encabezado o sea que considero el encabezado como datos voy a ordenar según la columna C que es esta que está aquí ¿verdad? por estatus y le voy a decir que ordene de la A a la Z vean cuando yo ordeno miren me deja el encabezado como que fuera datos ¿por qué? porque lo está como yo no lo he seleccionado me lo está considerando como un dato le voy a dar control Z y en esta vez yo le voy a decir que mis datos si tienen encabezados pero yo lo quiero ordenar por número de camisola le voy a decir que lo ordene de menor a mayor y le voy a dar a Z vean acá me lo ha ordenado por número ¿sí? me lo ha ordenado por número y me ha dado ya un ordenamiento según atributos que yo quiero pero al momento de hacer ese ordenamiento ¿qué pueden notar con ese ordenamiento que hemos hecho? ¿qué pueden notar? ¿sí? ¿qué pueden notar? ¿han ya notado algo? ¿sí? podría ser que las posiciones de los jugadores no es como las que queremos muy bien digamos que que digamos tengo el ordenamiento por número pero este las posiciones se han desconfigurado de menos así ¿verdad? ¿qué otra parte podemos notar en el momento de hacer ese ordenamiento? ¿el estatus? el estatus se ha variado pero ¿qué más? quiero que tengan esa curiosidad con su con su con su vista de ver que esa tabla no está tan presentable ¿qué podemos ver? el formato de la tabla está movido perfecto ¿verdad? digamos que el formato se perdió por eso que yo les digo miren siempre dejen una copia para que cuando ustedes aquí porque solo hemos hecho un cambio tratemos de ordenar la verdad le voy a dar control z tratemos de ordenarla veamos quiero ver lo vamos a ordenar por nombre y luego le voy a agregar un nivel y le voy a poner número de camisola es decir me lo va a ordenar primero por por nombre y si encuentra un nombre con la misma inicial me lo va a ordenar por número vean acá me lo ha ordenado por nombre hasta acá ¿verdad? hasta Arturo Castillo y luego acá lo va a ordenar de menor a menor cada uno de sus números pero aquí hemos hecho dos ajustes ¿verdad? dos ajustes imagínense que comenzamos a ordenar y a filtrar pero esa información se va a perder si ustedes notan acá como les decía aquí hay fórmulas miren esta columna de acá por el momento me es indiferente no ordenarla porque yo lo que quiero esto como que fuera el número de fila que tengo acá le voy a dar control Z y en esta ocasión voy a seleccionar toda la tabla y lo que hay que tener cuidado al momento es le voy a decir que está encabezado ¿verdad? le voy a ordenar por nombre vean lo que les decía si nosotros ordenamos por nombre miren aquí lo he ordenado de manera desordenado lo que es el número de la camisola 6, 4, 42 de ahí regresa 18 de ahí queda 43 pero miren la fórmula se perdió porque estamos considerando una columna que tiene una fórmula y probablemente nos vaya a dar un error a veces cuando hay fórmulas hay que ajustar lo que usualmente se hace al momento de ordenar es copiarlo así miren lo copio y luego lo pego como datos y acá ya no tengo ninguna fórmula miren y ya puedo ordenar para que no me dé ese error de referencia le voy a dar control Z ¿se logró esta información? ¿me he explicado? ¿preguntas? ¿todo bien? entonces practiquemos ahorita hagan una copia de la hoja seleccionen de estatus hacia abajo y comiencen a ordenar como mínimo de esta forma orden personalizado le colocan nombre luego le agregan un nivel y le colocan número de camisola y les tiene que quedar de esta forma trabajemos esto le voy a dar dos minutos y me confirman ¿me van balinando cuando ya están? ¿me van balinando? me van balinando ¿s conditionál? Gracias. Vamos a pasar rapidito la lista. Algunos todavía, quizás están todavía ya por el Mahahual, ¿verdad? ¿Carlos Antonio Rivera Rivera? Presente. Gracias. ¿Claudia Marixa Rivas Burgos? Presente. Gracias. ¿Cristian Yulisa Morales Orellana? Presente. ¿David Josué Alfaro Arevalo? Presente. ¿Ingrid Beatriz Rivas Payas? Presente. ¿Qué pasó, Ingrid? ¿Anda requemada o qué? No, soy de ignorar a la hora. Ah, ok. No me contactamos. Muy bien. ¿Y Jennifer Marina Romero? No la veo por acá. Este, José Mauricio Hernández Vélez. Presente. Gracias. Juan Daniel Batre Villanueva. Juan José Villanueva Ramos. Juan José. Dime, ¿qué ha escrito el WhatsApp? Dice Juan Villanueva, pero tengo dos Juan Villanuevas. Tengo Juan Daniel y tengo Juan José. ¿Quién de los dos? Juan Villanueva. Muy bien. Paterin Gabriela López Girón. Presente. Gracias. Luis Alfredo Montano Esquivel. Presente. Gracias. Marilyn Guadalupe Rodríguez Agustín. Presente. Gracias. Este, Osman y Josué. Presente. Rocío Milena Merino, gracias. Presente. Gracias. Roxana Beatriz de Fuentes Camilla. Roxana Elizabeth Chacón Hernández. Gracias. Gracias. Silvia Patricia Osorio. Gracias. Y Wendy. Muy bien. Me validan, me validan si ya lo van a trabajar con lo que les mencionaba. El ok, ahí, por ahí, con el pulgar para seguir avanzando. Estimado. Dígame. De mi parte, sí, agradecería si vuelvo a explicar, porque estoy tratando de poner los dos filtros, al igual como lo hizo usted, pero, por ejemplo, en el caso de nombres, sí logró filtrarlo. Pero en el tema de número de camisola, no sé si yo entendí mal, pero la verdad no me filtra de menor a mayor, o no sé si estoy mal. ¿Cómo te deja la información con, por lo menos, con la letra A? Te lo deja ver. Soceis, Anders cuatro, Aníbal cuarenta y dos, Antonio dieciocho. Veamos. ¿Cómo te lo deja? No, bueno, revisando ahorita, sinceramente, sí lo tengo bien, pero entonces entendí mal, porque pensaba que el número de camisola me lo iba a ordenar de menor a mayor, y me iba a mantener el nombre siempre con los filtros de la A a la Z. Pero sí lo tengo, entonces, igual al ejemplo que usted tiene. Ok. Yo me había comprendido. Bueno, pero fíjate que hay algo, aquí lo estoy ordenando, mira, lo estoy ordenando por nombre y por camisola, pero, digamos, sucede algo, ¿verdad? Ahora, no le voy a pegar esta información que está acá, porque, digamos, Adelso, por ejemplo, es la letra D, y luego tiene seis y luego viene cuatro. Lógico dijera que pusiera cuatro arriba y seis abajo, ¿verdad? Correcto. Como primero lo ha ordenado por orden alcohético, ¿qué es lo que hace Excel? Primero le evalúa la letra A, porque es lo primero que va, ¿verdad? Si él tiene varios nombres con la letra A, lo que sigue evaluando es la siguiente letra. En este caso es la D. Luego ordena entre A y N, mira, encuentra un criterio donde la primera letra más la segunda letra son iguales. ¿Qué es lo que hace? Vuelve a evaluar, en este caso, la tercera letra. Correcto. Entre D, E, primero va D y después va I. Por eso que me da este ordenamiento acá. ¿Me explico? Sí, correcto, ahora sí entiendo. Muy bien. Te voy a hacer otro ejemplo, que creo que voy a hacer una copia de esto. Y veamos lo siguiente. Imagínate que aquí tenemos sucursal, ¿verdad? Acá tengo sucursal. Tengo sucursal y todos somos San Salvador. Sí, todas son San Salvador. Esta es de acá. ¿Qué sucede? Todos esos nombres son los mismos. O sea, por más que lo ordene, siempre va a quedar igual. Pero yo quiero que lo ordene por sucursal. Acá le voy a poner Santa Ana para que tengamos una apreciación. Lo voy a poner por sucursal y luego lo voy a ordenar por nombre. Al darle orden, acá lo voy a poner. Le voy a poner acá, que no tengo los datos de los encabezados. Y aquí, si ven, solo estoy ordenando este tramo. Miren, solo estoy ordenando este tramo. Si pueden ver acá. Acá hay que tener cuidado con este ordenamiento. ¿Por qué? Porque yo no estoy ordenando en este tramo. Y toda esta información que es específica de esta fila, o sea, de este jugador, por ejemplo, se va a perder. Porque yo solo estoy ordenando este tramo de aquí. Entonces, si yo ordeno, se va a ordenar. Pero toda esta información va a quedar constante y se va a perder la información. Por eso que siempre digo, traten siempre de hacer una copia para no perderlo, ¿verdad? Lo voy a ordenar por columna E y luego lo ordeno por columna D. ¿Verdad? Entonces, acá me lo ordenó San Salvador y ahora sí, me lo ordenó por nombre. Tenemos tres nombres donde por lo menos las dos primeras letras son similares para cada una. Lo que ha hecho él es el índice de valor, la tercera letra, D y T. Y si ustedes notan, solo ordenó este tramo de aquí, miren, y toda esta información que está acá se perdió. ¿Por qué? Porque no tiene una vinculación con esa hoja, sino que tiene, cómo decirles, tiene el ordenamiento que hemos hecho, no hemos considerado por esa parte. Entonces, ahí comenzamos a generar desorden en la base de datos. No sé si me he explicado con esa parte. Muy bien, veamos ordenar por color. Miren, me voy a ir a estar aquí, dice ordenamiento por color. Imaginémonos que nosotros queremos ordenar, que a todos los que están como titular, bueno, vamos a probar. Voy a seleccionar. Y esto, para ordenar con color, lo tengo que hacer por medio del filtro. Quizá primero voy a explicar lo que son los filtros. Voy a colocar ahí un filtro. Me voy a ir a datos. Y cuando ustedes colocan el filtro, se les va a activar esta subventana que se encuentra acá. ¿Sí? Esta subventana que se encuentra acá. Como yo le hago clic al número de la camisola, perdón, al nombre, ¿verdad? Me selecciona todos los nombres que tengo acá, ¿verdad? Si yo quisiera buscar un nombre en específico, por ejemplo, Arturo, solamente dígito acá Arturo, y ya él me lo filtra, y ya le doy a aceptar, y ya tengo un filtro. En este caso, solo existe una persona que se llama Arturo, pero si hubieran varios, me van a seleccionar todos los que se llaman Arturo. O lo que puedo hacer es borrar filtros, busco, le quito la selección a todos, y lo busco de manera personalizada, de manera, a simple inspección de información. Por ejemplo, lo voy colocando, voy a buscar Fabián Delgado. Acá está filtrado por Fabián Delgado. Cada vez que yo filtro, si ustedes notan, me genera en el lugar donde he filtrado, no logran ver esta figurita, que es distinta a esta de acá. ¿La logran ver? Entonces, esa es como la llave que me están diciendo a dónde yo he filtrado, ¿sí? El detalle es cuando yo filtro por varias partes, ¿verdad? Que yo filtro por varias partes. Por ejemplo, voy a agarrar unos tres jugadores y luego quisiera filtrar solo el defensa, ¿bien? Filtro acá y le pongo defensa. Acá tengo doble filtro, tengo este y tengo este. Lo único que yo aquí no puedo notar es cuál es el filtro que hice primero y cuál es el filtro que hice segundo, ¿verdad? Entonces, por eso voy probando y voy borrando filtro. ¿Se logró ver esta parte del filtro? Muy bien. ¿Cuántos colores tenemos acá en toda la tabla? ¿Qué tipo de colores tenemos? ¿Cuántos colores tenemos? Dos, ¿verdad? Tenemos un color ladrillo que puede ser este de acá y tenemos un color como azapotado, le vamos a decir. Entonces, imagínense que yo quisiera, por ejemplo, decirles algo. Vaya, mirá, hagamos algo. Sí, búscate los jugadores que sean menor a 20 años y los marcas con un color distinto. Muy bien. Tú venís y le decís, aquí tengo uno, mirá. Le voy a poner otro color para que se vea la letra. Tengo el 19, luego voy de manera manual, ¿verdad? El 18. Luego voy. Y eso solo hay, el que tiene 20. De 20 hacia abajo, ¿verdad? De 20 hacia abajo. Entonces, venís tú y le decís, vaya, como yo acá le puse otro color, es lo único que aquí voy a filtrar. O sea, voy a filtrar en esta columna. Porque para que aplique a todas las columnas, tendría que hacer esto, ¿verdad? Pero como acá solo he filtrado una celda, voy a comenzar a filtrar donde se encuentra esa columna. Le voy a decir, filtra el color azul. Filtrar. Oíganme, no lo vayan a confundir con ordenar, porque ahí nosotros a veces cometemos el error y ordenamos y desconfiguramos toda una base de datos. Entonces, le doy filtrar por color. Y miren, me va a dejar solo filtrar el color que yo busqué. ¿Se logró ver? ¿Se logró ver esa parte? Muy bien. Voy a borrar el filtro. Voy a borrar esos colores. Y ahora voy a interactuar con el ordenamiento por color. Bueno, selecciono, porque este estatus es como que yo utilice la herramienta ordenar, pero lo voy a hacer desde el filtro. Perdón, acá lo voy a ordenar. Le doy ordenamiento por color. Lo voy a ordenar por el más oscuro. Y miren, acá lo que me ha ordenado es los colores oscuros arriba y el color mazapote me lo ha hecho abajo. Pero acá yo ya le hice una modificación a la tabla, la cual yo no puedo regresar, al menos que le dé control Z. Si ustedes le dan control G, o sea, control guardar, perderán ese cambio y ya no van a poder regresar a la base de datos originales. Por eso es que yo les recomiendo siempre que hagan una copia de los datos si lo quieren manipular hasta el momento de... O sea, si van a hacer varias manipulaciones, hagan una copia, ¿verdad? En este caso le voy a dar control Z. Voy a hacer una copia de ordenamiento por color. Y sí, voy a comenzar a interactuar. Por ejemplo, voy a ordenar de esta forma. Por favor, practiquen ese ordenamiento. Hagan dos copias de la hoja, ¿verdad? Hagan una copia, ordenamiento por color. Y seleccionen varias celdas al azar, con otro color, ¿verdad? Con este color, con este color. Seleccionen varias filas al azar. Y aquí, seleccionando toda la fila, pueden irse a cualquier columna. Me gustó. Lo filtran por color y en la otra lo ordenan por color. Hagan esa prueba y me validan, por favor. Hagan esa otra parte y me van validando, por favor. Ya Juan Villanueva ya lo trabajó. También Silvia, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Uno más? Catherine, ¿cómo vamos? ¿Alguien más? Que esté con la computadora. Muy bien. Ok. Veamos otro filtro. Miren, veamos otro filtro. Voy a volver a hacer una copia para no ordenar. Voy a hacer una copia de ordenamiento por camisola. Y ahora, yo quiero ordenar los jugadores que se encuentran entre 18 años hasta 25. ¿Sí? Quiero hacer un filtro entre 18 y 25. Entonces, selecciono. Me voy a datos. Le pongo filtro. En este caso, me voy a apoyar de la columna de edad porque aquí está el atributo que yo quiero buscar, ¿verdad? Aquí está el atributo que yo lo que quiero encontrar es jugadores que se encuentren. Entre 18 a 25 años. Miren, me voy a ir. Filtro de números. Le voy a poner mayor que o igual. Y acá me va a habilitar esta pestaña. Esta tabla. Esta menú. Le voy a decir yo que es mayor o igual a 18 años. Como él me da una sugerencia de año, miren. Y aquí, miren, aquí. Y la opción y. Y la opción y. Porque puede ser o. O sea, 18 o 25, por ejemplo. No es lo mismo que 18 y. Es menor o igual a 25. O sea, ¿qué está diciendo la sintaxis acá? Que él va a buscar jugadores que estén entre los 18 años y los 25, incluyendo ambos datos, ¿verdad? Ahora, la lógica, la lógica del uso de esta información es que me voy a ir a la columna de edad. No me voy a buscar el número camisola porque me puede funcionar. Pero la información que me va a dar es que se derrolla porque lo estoy haciendo en base al número de camisola. Entonces mi lógica me dice que ocupe la columna edad. Le doy a aceptar y vean, solo me ha filtrado los jugadores que están entre los 18 a los 25 años. ¿Se logró ver esa parte? ¿Se logró ver? Muy bien. Practíquenlo ahorita. Pongan ese filtro o cualquier filtro que ustedes le quieran poner. Se van a entre menor o superior o lo que sean y vayan y la tarea que les va a quedar es ir probando cada uno de estos, especialmente estos de aquí, miren. Por ejemplo, bueno, trabajen ahorita y vamos a trabajar estos 10 mejores para ver qué sucede. Trabájenlo y me valían. Trabájenlo. Me van validando. Ya Carlos ya trabajó. ¿Quién más? Ya también Juan y David. Muy bien. Vámonos, por favor, a la hoja que dice eliminar duplicado de nombres. Si ustedes notan, acá tengo una estadística casi de, bueno, exactamente de 100 datos de las rutas o de los bultos que han preparado ciertos auxiliares de bodega en referencia a algunos pedidos. Entonces, ¿qué sucede? Como las rutas son diarias y los auxiliares son constantes, por lo menos en un periodo de tiempo, yo acá tengo, miren, por ejemplo, si filtro el nombre de Abel, me aparece en cuatro ocasiones. Es decir, tengo datos repetidos. Entonces, en esta ocasión yo quisiera, digámoslo así, de esta tabla, eliminar todos los nombres repetidos, de tal manera que me quedara exactamente la cantidad de auxiliares de bodega que yo tengo a cargo, como para poder crear una tabla resumen. Es decir, poder crear una tabla similar a la que tengo acá. Es decir, acá tengo que yo son dos empleados y comienzo a crear estadísticas sobre esta información general que yo tengo acá. Probablemente esta información no era de cargar el sistema. Entonces, ¿cómo hago para eliminar datos, verdad? ¿Cómo hago? Pero siempre lo que hago es llevarme esta información a una hoja aparte, o sea, abro una hoja nueva, acá, aquí abrí una hoja nueva, en el caso mío, ya tengo el menú para poderlo crear, o sencillamente le doy clic derecho, le doy insertar, y luego le doy, este, hoja de cálculo, aceptar. Entonces, selecciono toda esta tabla, ¿verdad? Le doy copiar, y la pego acá. Vean, acá ya la pegué y tengo los datos de esa información. La voy a agrandar un poco más para que la puedan ver. Entonces, acá, yo lo que quiero es que me eliminen todos aquellos datos duplicados en función de los nombres, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Selecciono, miren, selecciono todos los datos que quiero trabajar y me voy a el menú datos, su menú herramienta de datos, ¿sí? Lo logran ver. ¿Lo logran ver? En su menú herramienta de datos, miren, aquí aparece, yo le pregunto, y me gustaría que me obligaran, que si logran ver la herramienta, porque algunos tienen otras versiones. Si ya lo identificaron, pues, que bien, ¿verdad? Pero algunos tienen otras versiones, por eso que a veces les pregunto si lo logran ver. Entonces, entendiendo que si lo logran ver, me voy a datos, herramientas de datos, y miren, le doy quitar duplicados. Acá nuevamente, miren, mis datos tienen encabezados, porque si yo le doy esa instrucción, él va a comenzar a trabajar abajo. Entonces, le voy a decir que no tengo encabezados y que elimine los datos duplicados en base a qué columna, me dice él. En este caso, como yo no quiero hacer los nombres, solamente voy a dejar activado la columna E, ¿sí? La columna E. Al darle a aceptar, vean, él dice, 88 valores duplicados encontrados y quitados, o sea, aquí está mal la traducción, ¿verdad? Y eliminados, 12 valores únicos permanecerán. Es decir, esa base de datos, esa base de datos de 100 filas ha sido creada únicamente con 12 empleados. Yo le doy a aceptar. Y miren, él ha eliminado los datos duplicados y ya me dejó la lista exacta de los, en este caso, de las opciones de buena que yo tengo a cargo, poder comenzar a crear una tabla resumen similar a la que tengo acá, a la que tengo acá, ¿sí? A la que tengo acá. Entonces, acá lo he hecho en función del nombre. Voy a crear una nueva tabla, una nueva hoja. Voy a volver a copiar la tabla y ahora lo voy a hacer en función de la ruta. Lo voy a agrandar para que lo pueda ver mejor. En este caso, voy a seleccionar, ahora voy a seleccionar toda la tabla. Me voy a datos. Me voy a datos. Sí, me voy a datos. Le doy quitar duplicados. En este caso, no quiero saber la cantidad de empleados que hay, sino que la cantidad de rutas que existen. Entonces, lo voy a eliminar en función de la columna F o como aquí ya seleccioné encabezada, en función de la ruta, en la columna que se llama ruta N. Y vean, eliminó tres valores duplicados y hemos, y 97 valores únicos permanecen. Sí, vamos a ver qué ha hecho por acá. Vamos a ordenarlo para ver si está, vamos a ordenarlo para ver si la instrucción que hemos dado salió correcta. Lo voy a ordenar en base a ruta. Recuerden que con Excel siempre hay que probar. Y miren, acá me está dando que todavía la instrucción no se ha trabajado. Entonces, veamos qué podemos hacer. Voy a seleccionar acá. Ahora, le voy a dar datos, quitar duplicados, le quito el encabezado, lo voy a hacer en función de la columna F. Y ahora sí, miren, me eliminó los datos duplicados y ahora yo sé que mi gente o mis auxiliares se dan duro en el día a día con 38 rutas diarias. ¿Se logró ver esa aplicación de cómo quitar datos duplicados? ¿Me logró explicar? ¿Sí? ¿Me logró explicar, jóvenes? Jóvencitas, muy bien. Practiquemos ahorita eso y cualquier pregunta pues la hacemos ver. ¿Sí? Practiquemos. Muy bien, Carlos, ya lo probó. ¿Quién más? Y más. ¿Alguien más ya lo logró interactuar? 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 ¿Alguien más ya lo logró interactuar, ¿verdad? Es decir, digite uno si el empleado prepara alguna vez la ruta si no digite cero. Es decir, que si, por ejemplo, mi Antonio prepara la ruta 150, que le pongamos uno o si no sencillamente le ponemos cero. Entonces, ¿qué puedo hacer? Acá quito el filtro. En este caso voy a filtrar 150 hasta la 160. Me voy a la columna de ruta. 150, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 160. Acá se encuentran solamente los preparadores que han, valga la redundancia, preparado esta ruta, ¿verdad? Entonces comienzo a filtrar. Un segundo filtro, Abel. Solo hay cuatro auxiliares que prepararon esta ruta. Miren, Abel. Entonces Abel sí es uno de los que ha preparado la ruta 150 y 158. Yo lo busco o lo filtro. En este caso lo voy a buscar. Ha preparado la 150 y la 158. El resto ha sido cero, 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 cero y cero. Y así voy jugando con la base de datos para poder encontrar una aplicación a lo que es lo filtro. Nicolás ha preparado la 158, 152, 55, 58 y 60. Nicolás, 152, 155, 158 y 160. Y así voy llenando esta tablita hasta complementar. ¿Me he explicado con esta parte? Entonces interactúen con esta información. Este es un ejercicio que les queda de manera voluntaria. Al momento de terminarlo, pues hacen la captura de la pantalla o la captura de la información y la mandan al grupo para ver cómo hemos avanzado con este trabajo. Traten de corroborar la cantidad de bultos y traten de seguir investigándonos. Sigándonos, por ejemplo, voy a seleccionar esta parte aquí, los tres minutos que me quedan rapidito. El uso de filtros, miren, esto sirve mucho cuando ustedes, por ejemplo, presentan indicadores. Acá es un buen indicador para este grupo de trabajo, es la cantidad de bultos que ha creado, miren, que han preparado, ¿verdad? También me voy a decir como que el que más prepara como el que tiene más productividad, ¿verdad? Consideremos así porque hay que evaluar también el tiempo que se tarda en la cantidad de bultos. Pero acá ocupa un filtro, donde me voy por filtro por número y le digo que busque los 10 mejores. Entonces, lo puedo poner superior a inferiores o los 10 elementos o porcentuales. Miren, acá le dejo en elementos, o sea, va a considerar cantidades, los 10 mejores. Y acá tengo un filtro probablemente no ordenado, pero esos serían los 10 mejores preparadores porque según ese filtro que le hemos colocado son los que más bultos han preparado de toda la base de datos que tenemos, ¿verdad? Y digamos que aquí está filtrado por día, porque probablemente en el día uno, este preparó 6366 que lo vuelve un candidato con la mayor cantidad de bultos posibles. Preguntas hasta acá jóvenes, consultas, ¿tudo bien? ¿Se ha logrado comprender? Sí, muy bien. Entonces, recuerden, voy a borrar acá para que me quede siempre la plantilla. Recuerden, recuerden, en resumen, vean, los filtros, piense que en una ocasión nosotros teníamos una hoja de Google Sheet compartida como 25 personas. Y tenía un problema que era que cuando filtraban información para que vi que trabajara mejor, desordenaban porque en vez de filtrarla, la ordenaban. Entonces, yo siempre les recomiendo, como les digo, cada vez que ustedes van a personalizar la información y no están seguros de lo que van a ir a encontrar o no están seguros de lo que van a procesar, siempre procuren hacer primero una copia o procuren hacer una copia, sea del archivo o de la hoja, para que puedan no cañar la información, la información base, que posteriormente después les va a costar regresar al estado original. Entonces, siempre es bueno trabajar sobre una copia o ya sea del archivo o de la misma hoja para que no pierda la información. Muy bien, si no hay más preguntas, jóvenes, nos quedamos hasta acá y nos vemos el día de mañana a la misma hora. Muy bien, pasen una feliz tarde y les agradezco la atención. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias. Gracias. Adiós, Roxana. Gracias. 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 Gracias.